Hola, mi nombre es Rodrigo Pulescio, desde Radotrones queremos darte la bienvenida al curso Piloto de Verón, capítulo plan de entrenamiento. En este video vamos a ver cómo se realiza el movimiento de Joe Oguiñal, es decir, vamos a realizar rotaciones a izquierda y derecha sobre el eje vertical. Hoy vamos a trabajar con la palanca izquierda del control remoto, haciendo movimientos arriba, abajo, izquierda y derecha. Les recomiendo ver el video 7.4, donde hablábamos del despegue y aterrizaje del drone. Para el movimiento de Joe Oguiñal vamos a hacer uso de la palanca izquierda del control remoto, vamos a llevarla arriba y abajo para despegar y aterrizar, y vamos a moverla a izquierda y a derecha. Cuando la movemos a la derecha, el drone girará en el sentido de las manecillas del reloj. Si la movemos a izquierda, el drone girará en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entre más llevemos la palanca hacia el lado, más rápido se realizará el giro. La mayor dificultad en este movimiento radica en mantener la misma altura mientras hacemos el giro. Entonces, vamos a hacer tres ejercicios que nos permitirán entrenar y adquirir la habilidad de mantener la palanca, perdón, de mantener el drone a la misma altura mientras hacemos la rotación. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es levantar el drone, más o menos a un metro, mantener la altura y hacer un giro en el sentido de las manecillas del reloj 360 grados sin modificar la altura. Luego, nuevamente despegamos más o menos un metro, mantenemos, estabilizamos y giramos a la izquierda en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y aterrizamos. Segundo ejercicio. En el segundo ejercicio vamos a elevar el drone, más o menos a dos metros, giramos a la derecha, completamos 360 grados, giramos a la izquierda, completamos 360 grados y aterrizamos. Entonces, vamos, despegamos más o menos dos metros, mantenemos altura y empezamos a girar a la derecha tratando de mantener la altura. Hacemos un giro completo de 360 grados. Nos detenemos intentando que no se modifique la altura y ahora a la izquierda, manteniendo altura. Completamos giro de 360 grados, detenemos y aterrizamos. Ok, el tercer ejercicio vamos, en el tercer ejercicio vamos a ascender girando a la izquierda hasta completar dos giros completos Entonces, empezamos a ascender y empezamos a girar a la izquierda, mientras vamos ascendiendo hasta completar los dos giros. Entonces, aquí va el giro uno, y va el giro dos. Nos detenemos y empezamos el descenso girando a la derecha, o sentido de las manecillas del reloj. Un giro, y dos giros, nos detenemos y aterrizamos. Entonces, estos son los tres ejercicios que proponemos para Movimiento Joe. El objetivo del ejercicio se siente como completado, cuando logremos mantener la misma altura, mientras hacemos los giros. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Robotrones y recuerda darle like con la manita arriba. Les habló Rodrigo Fulesio. Y recuerden, con juego y diversión, nuestro cerebro entrará en acción. Gracias por ver el video.